Bueno gente, como les prometí en el anterior tutorial de Legos Kiwi y Toilet, hoy haremos a la nave cámara del capítulo 66. Esta nave es básicamente un helicóptero cámara, pero más chiquito. Además tiene como una especie de cola atrás, tiene unos misiles que se los vamos a recortar un poco. Pero todo esto para que quede mucho mejor. Ponemos algunas piezas para empezar con una base sólida. Además le pongo un detalle que tienen abajo las cámaras, que creo que el avión no tiene, pero no importa. Ya tenemos la parte de abajo. Ahora para la parte de arriba vamos a tener que hacer la cámara, lo cual fue lo que más me tardó. Básicamente entre la parte de atrás y adelante, ya que las piezas blancas me estaban empezando a faltar. Antes de poner la parte de adelante ponemos un ladrillo grande negro y ahora sí podemos hacer todo lo que queda. Por ejemplo la parte de atrás con la mini hélice. Y como ya la tengo en otra cosa le pongo esta pieza que simula bien. Y ahora sí le ponemos la parte de la cámara de adelante. Algo así debería quedar. Ahora le vamos a hacer la parte de arriba la cual tiene la parte blanca y la parte de la hélice la cual iría más o menos así. Esta pieza gira nos va a servir. Ponemos una pieza de repuesto y podemos ver que gira bastante bien. Ya lo tenemos listo pero faltan los misiles. Es por eso que el helicóptero tiene algunos misiles al lado y se los voy a tratar de hacer. Con algunas piezas verdes voy a simular que son un poco más largos de los que deberían. No son tan parecidos pero bueno algo es algo. Con esto ya tendríamos terminado la nave cámara del capítulo 66 de Skibed y Toilet. Y como el video quedó muy corto vamos a hacer a dos personajes más. Más específicamente las leyendas que murieron en el capítulo 70 parte 3. Empezamos con el Dark Speakerman. El cual siempre tengo problemas para hacer los auriculares pero supongo que acá me quedó bastante bien. Ahí lo tendríamos. Y ahora toca al Cameraman con destapacaños. El cual es más de lo mismo. Una minifigura le vamos a poner un soporte para su destapacaños. La cámara. Esta pieza de Lego es muy ilegal. No existe pero si quieren pueden usar una garra de Wolverine. Acá hacemos los destapacaños que tienen que ser dos. Aunque no sé si ya perdió uno o qué pero bueno. Ahí lo tendríamos terminado. Y lo vamos a poner junto a la otra leyenda para que queden en la historia. Así terminaríamos a la nave cámara y a las dos leyendas fallecidas de Skibed y Toilet. Esperen el video de mañana en el cual vamos a ver una construcción de otra leyenda. De la cual casi nadie habla. Sin nada más que decir. Adiós.